No Estoy muy interesado en la naturaleza humana en mi naturaleza quiero entenderme a mí mismo por esa razón he creado una copia robótica de mí mismo para poder estudiarla con detenimiento Con el chua la piel está hecha de silicona y el pelo es mi pelo real el mecanismo interno no tienen nada de particular es como todos el objetivo era conseguir que la cara de mi robot gemino y fuera idéntica no podíamos utilizar el pelo de otra persona para que fuera idéntica para mí solo es un robot y con él llevamos a cabo muchos experimentos qué es un humano esa es la pregunta final porque sobrevivimos en este mundo a todos nos interesa la naturaleza humana nuestro objetivo no es ganar dinero ni comer alimentos deliciosos nuestro objetivo es comprendernos a nosotros mismos mediante el desarrollo de la tecnología podemos mejorar aumentar nuestras habilidades la tecnología no deja de evolucionar nosotros no dejamos de mejorar y aumentar nuestras habilidades para intentar averiguar qué nos hace humanos tras estudiar al geminoid creamos una androide femenina nuestro objetivo era crear un androide autónomo desde un principio ese fue el propósito original ese fue el propósito original de Erika queríamos un androide totalmente autónomo la posibilidad de utilizar un robot un androide en el cine es algo que ya estamos usando mi intención era desarrollar voluntad y deseo en el androide al final no le pusimos la voluntad y el deseo por lo que el robot no parece totalmente humano pero una vez le pongamos la voluntad y el deseo será capaz de actuar de forma mucho más humana y al mismo tiempo el androide será capaz de comprender las intenciones y los deseos de la gente atめて y se puede entender